Música Eres un marcial que me baño, en que todo destino es negro Pero no florece mi corazón, y se necesita seguirme del cielo Sabe que no puedo renunciar a la magia de sus retos Ella es tuve, cariñosa, mi paz de ilusión La princesa, encantada, de la historia de amor Si la miro, no hay cosa, pueda estar de los dos Eres un marcial que me baño, en que todo destino es negro Música Ponlo en mi corazón, y fritas en el cielo Sabe que no puedo renunciar a la magia de sus retos Ella es tuve, cariñosa, mi nación La princesa, encantada, de esto voy a mi amor Si la miro, no hay cosa, pueda estar de los dos Esta reina, más hermosa, más bendición Ella es tuve, cariñosa, mi paz de ilusión La princesa, encantada, de la historia de amor Ella es tuve, cariñosa, mi amor La princesa, encantada, de la historia de amor Ella es tuve, cariñosa, mi amor Ella es tuve, cariñosa, mujer Gracias por ver el video